Vale amigos, visualicemos el siguiente vídeo que me acabáis de pasar por Twitter, no lo he visto, así que amigos vamos a ver de qué se trata, como sabéis por aquí ya reaccionamos hace unos días al vídeo que hizo TurboPlant, creo que ya pasó una semana, ya no sé en qué día vivo, pero hace una semana el vídeo que hizo TurboPlant de Delox y la entrevista de Dallas y dijo que era un estafador, reaccionamos por aquí, yo realmente como en el tema de criptomonedas y de esas movidas, no sé mucho, sé lo justo y necesario, pues no di ninguna opinión, porque no voy a llamar estafador a alguien si yo no tengo las pruebas y nunca lo voy a hacer, con el caso de Albertito era más que obvio, era un estafador de mucho cuidado, tipejo ridículo, pero como en el caso de Delox no lo sé al 100%, pues no lo voy a llamar, pero después de ese vídeo parece ser que esta persona también pues ha sacado otro, me lo acabáis de mencionar por Twitter y vamos a ver de qué se trata, la nueva millonaria estafa de Dallas Review y Delox. Si alguna vez te preguntaste qué pasaría si se juntaran el más grande estafador de toda España y Latinoamérica, con un payaso que tiene más de 10 millones de seguidores en YouTube, seguidores que además tienen un inmenso retraso mental, pues lo que... Pero, 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 pero este vídeo, pero este vídeo, pero este, pero este vídeo, pero este vídeo ya empezamos fuerte, ¿no? Ya empezamos fuerte. No hombre, no, no hombre, no, no hombre, no, facts, no, facts, no. Que algunos pambisitos sí son un poco que es para darle de comer aparte, pero bueno, tampoco, tampoco. Lo que sale de esa unión es una millonaria estafa de más de 15 millones de dólares, que es de los que te voy a hablar en este vídeo. Estafa de 15 millones de dólares. Y es que nuestro querido estafador Delox acaba de realizar la madre de todas las estafas. Y para esto contrató al youtuber Dallas Review, al cual le pagó 40 mil dólares. Para que... ¿40 mil dólares? ¿Cómo? 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 Que este youtuber lo promocionara con sus seguidores y así poderlos estafar. Todos estos datos, pues, obviamente salieron de la propia boca de Delox, ya que recordemos que él no es muy listo, pues, y de vez en cuando se le salen estas... Pero bueno, más adelante les mostraré todas las evidencias audiovisuales. Bueno, a ver, yo por ejemplo en el Vioturbo Plan estuve en desacuerdo en varias cosas y también en una que es que sí, en plan, Dallas promocionó la entrevista que le hizo a Delox. En el canal principal, sí, creo que fue en el principal, no en el de Sin Filtros. En el canal principal, Dallas promocionó la entrevista que le hizo a Delox, diciendo a la gente que fue a saberlo, lo cual es raro en Dallas. Entonces yo creo que ahí sí puede ser que haya recibido, pues, algo de dinerín. O sea, es una teoría mía, pero yo... Es que a mí me parece raro que Dallas promocione esto. Entonces, sí, Delox es el del podcast que hizo con Dallas. Pero en el podcast que hizo con Dallas, corregidme si me equivoco, creo que no promocionó su canal de criptos, ¿no? No lo sé. No lo sé. Porque creo que TurboPlan dijo que era como una estrategia para que luego, pues, la gente fuera a su canal de criptos, pero creo que en la entrevista, en el podcast como tal, no promocionó su cuenta de criptos. Creo que no. Bueno, como les decía, nuestro querido dios de las estafas de Delox, pensábamos que ya estaba derrotado y acabado y que ya nadie más quería en su... Hostia, esto creo que es el Tommy Mells. En el Tommy Mells comí las patatas más ricas que he comido en mi vida. Pero lo cerraron al que iba. Un día triste. Estafas, pues, después de combatirlo más de dos años, sacándole a la luz todas sus múltiples estafas en más de seis videos llenos de evidencias, pues, que los encuentras aquí, pues, en la sección de videos de mi canal. O en la parte, pues, de las listas de reproducción de mi canal, donde están, pues, todos compactadictos, todos recopilados. Para que no tengas que buscarlos uno por uno en la sección de videos, sino que vas directamente a la lista de reproducción. Pero bueno, este delincuente, pues, haciéndole honor a su estatus de dios de las estafas, se sacó un conejo de la galera para estafor nuevamente. Y para ese fin buscó al impresentable Dallas Review. Un youtuber con más de 10 millones de seguidores y que además tiene el plus de que sus seguidores tienen un serio retraso mental. No, hombre, no, tío. No, hombre, no. Es que encima lo dice, lo dice sin ninguna pice de ironía, ¿eh? Lo dice completamente en serio. A ver, yo no creo que la mayoría de los seguidores de Dallas sean retrasados mentales. Yo creo que tienen el cerebro muy lavado. Tienen el cerebro muy lavado y en su mayoría yo creo que son niños. Ahí está la clave, ¿no? Lo que pasa es que si mezclas a niños con una persona que manipula bastante bien, pues que son altamente influenciables. Un niño es muy influenciable. Un chaval, una persona que te sepa hablar y que te diga, pues, somos yo contra el resto, todos son unos tipejos, yo te voy a enseñar toda la verdad, es muy influenciable en este caso un niño. Y obviamente, pues, no deja de ser un youtuber, ¿no? No estás participando en una secta como tal. Entonces, yo no creo que sean retrasados mentales. Yo creo que son niños en su mayoría o gente muy influenciable. Y que tienen en Dallas un ejemplo a seguir, un dios, una persona que siempre les va a decir la verdad y eso es muy peligroso. O sea, es una cosa, pues, increíble. Yo nunca había visto tanto retraso mental junto como lo vi en el canal de este Dallas Review. O sea, es que son tan retrasados que este tipo de Dallas, por ejemplo, les dice cualquier barbaridad y ellos se lo creen. Miren aquí un ejemplo. Este payaso de Dallas les dice a sus seguidores que ya nadie se puede suscribir en YouTube a su canal. Cosa... Esto, 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 esto es de hijo de puta, tío. No sé, esto es un poco de cabrón. Pues que una persona con más de dos neuronas, pues, se daría cuenta, no, pero es que eres tonto. O sea, ¿cómo no se va a poder suscribir nadie a un canal de YouTube? Debo decirte que las suscripciones están totalmente cerradas. Por mucho que lo intentes, ya no te puedes suscribir. Lo siento mucho para... Los payasos no se dan cuenta. Se creen esa barbaridad. Y se lo repite video tras video. Es una cosa increíble. O sea, el nivel de retraso mental que tienen los seguidores de este tipo, ya que por si no lo saben, pues, este tipo tiene otro canal donde hace entrevistas. Y ese canal, pues, no es más que un centro de captación de ovejas, pues, para llevarlo a su otro canal, Deluxe Esprendeduros, que es donde les clava las estafas. Y digo que ahora se llama Deluxe Esprendeduros porque quizás en un futuro, pues, tenga otro nombre, pues, ya que, pues, como les he contado, pues, en el poco de videos que ha sacado este delincuente, este tipo, pues, ya ha borrado cuatro canales anteriormente tratando, pues, de tapar, pues, el rastro de sus estafas. Este delincuente Deluxe, pues, le pagó 40 mil dólares a Dallas para... Por eso espero que enseñe pruebas, ¿no? En plan, ¿de dónde se saca que le ha pagado 40 mil euros? Entrevistarlo en ese canal de entrevistas, obviamente. Grande, by Legend. Muchas, muchas gracias, tío. Además, por ese pago, Dallas debía promocionar esa entrevista. Además, promocionar el canal de entrevistas de Deluxe y promocionar a Deluxe o hacerlo ver como si él fuera un millonario inversor exitoso en criptomonedas. Así como lo escuchan. Y, bueno, toda esa promoción, pues, debía hacerse en el canal de Dallas Review y en las redes. Pronto haré un podcast con Deluxe, un exitoso trader inversor millonario en Andorra. Espero que todos lo vean y sigan los canales de Deluxe y no olvidéis de darle like. Yo, el verdadero punto de este vídeo, ¿sabéis cuál sería por qué Dallas no ha grabado el debate final con Auronplay si fue Andorra? ¿No es raro? Pregunto, ¿eh? Desde mi retraso mental severo que tengo, por ser un tipejo ridículo y de mucho cuidado. ¿No sería el momento perfecto de haber hecho el debate final con Auron habiendo ido a Andorra? En teoría, Dallas dijo que se iba a grabar en junio. Qué raro, raro, ¿eh? Raro, raro. ¿A que Dallas no vive en Andorra? Creo que no. Yo hasta el último que sé creo que vivía en Irlanda. Digo yo, es que ya no sé, no sé nada. Pero creo que no vive en Andorra, ¿no? Y nuestro querido Dallas, pues, cumplió al pie de la letra con lo pactado. Todo esto comenzó, pues, con un tuit de nuestro querido amigo Dallas Review. Este tuit... Dijo junio, no de qué año. Es verdad. Es verdad. Tuit que estamos viendo aquí. Maldita sea. La cuenta real, como pueden ver, pues, aquí está una cuenta con 814.000 seguidores. Dios mío. Este tuit, pues, en donde ponía nuestro querido Dallas, dice, pronto haré un podcast con Deluxe. Millón. Y sigan ahí, 53.000, como ven, este post. Este post, pues, que fue el comienzo de la promoción de Dallas a... Ese tuit lo borró, ya que sabía que le iban a tirar hate. Yo, por eso, este tuit no lo vi, creo. No alcancé a verlo, ¿eh? Ya, Deluxe, pues, obviamente, para posteriormente lo que iba a pasar, la mega estafa que hicieron. Que ya vamos a seguir contando. Pero vean lo que pone. Pero bueno, continuemos. Y como estaba planificado, pues, posteriormente hicieron la entrevista. Y Dallas empezó a promocionar esa entrevista en su canal Dallas Review. Enviando, pues, obviamente, a los retrasados de sus seguidores a verlas, como podemos ver, pues, en muchos videos de su canal. Debo avisaros de que hice radiantemente mi primera... Eso es lo que promocionó en su canal, ¿no? Que te ha pagado 40.000 dólares para que lo promocionó. ¿Sabes qué ves? Por estas cosas es lo mismo que mencionamos. ¿Tú eres millonario? Sí. Sí. Por eso estoy aquí. Hace estas cosas y ya, para mí, pierde validez el video. Como cuando Dallas ponía en sus videos, pues, con obesidad mórbida. Y va, y ni muy esas cosas. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? No hay ninguna. Ya con esto, pues, ya el video pierde validez y pierde, pues, seriedad. ...hijo de puta. Aparte, ¿quién va a querer entrevistar a alguien tan limitado de neuronas? Pues, como tú, payaso. Recordemos que este es el mismo payaso que hace un año, pues, yo le saqué un video porque, supuestamente, a él alguien le había donado 10 millones de dólares y él iba a usar 10 millones de dólares en Bitcoin y él los iba a usar para crear un centro de la inmortalidad y un poco de barbaridad. Además, que solo un retrasado mental podría creerlo. Lo que yo no entiendo es qué pasó con lo de los 10 millones, tío. ¿Qué pasó? Es que no lo entiendo, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tío? No, no entiendo, no entiendo. En plan, ¿qué fue de los 10 millones? Yo me acuerdo, joder, que esa época la viví mal porque fue justamente cuando me estaba cambiando de casa y no pude verlo bien. Pero, ¿qué pasó con ese dinero? Joder, son preguntas que yo tendría curiosidad. Imaginaos que mañana, os digo, chavales, ha llegado el momento. Me acaban de donar por Bitcoin 500.000 euros. La mitad irá para España, porque vivo en España. Pero los otros 250.000, en unos meses os diré para qué los hago, para qué los emplearé, para un proyecto enorme, para un laboratorio de la inmortalidad. Y nunca digo nada más. Cuando me pregunta la gente, no digo nada. Evito el tema. Es un poco raro. Este es el tipo que dice que yo no doy entrevistas nunca. ¿Quién te va a querer entrevistar a ti, hijo de puta? El único interés que pueden tener en ti son los retrasados de tus seguidores. A ver, entrevistar a Dalas, yo creo que sí tiene interés. Aunque te caiga mal, sabes que esa entrevista va a funcionar. Entrevistar a Dalas, aunque sea una persona polémica y que le cae mal a casi todo el mundo, es una entrevista que te va a funcionar muy bien. 100%. El 100% de las veces te va a funcionar. Por el hecho de que casi nadie la entrevista. Y por el hecho de que es una persona muy polémica en redes sociales. El odio, en este caso, mueve mucho más que el amor. Y una persona muy bien vista en la comunidad, que tenga menos números que Dalas, pero que sea muy bien vista y que la gente la tenga en un pedestal, va a ser seguramente menos viral su entrevista que la de Dalas. Para captarlos, para estafas, porque son tan burros. Dios mío, sigamos. Y ha ocurrido una cosa realmente relevante. Y es que todos los temas que trata dentro de este podcast, YouTube lo ha tirado, lo ha censurado. Bueno, aquí ustedes pueden ver de primera mano el nivel inigualable del retraso mental que tienen los seguidores de este tipo. O sea, el hijo de puta, con menos sangre en la cara que la rodilla de un canario, les dice que YouTube ha tumbado el video. Cosa que es totalmente falsa. Eso es verdad, ¿eh? Yo cuando, en plan, es que me dice, por eso este video yo no lo vi antes, lo estamos viendo aquí en directo, pero es verdad. Yo cuando fui a ver esa entrevista me salió una advertencia de que no es adecuado para todos los públicos. No sé quién será esta persona, pero no sé, este video es, no sé, no tiene sentido. Insulta por insultar y se mete con personas por meterse. Mira que es fácil dejar mal a Dalas sin insultarle, sin menospreciarle. No, no tiene sentido hacer estas cosas. Pero es que es verdad, el video, el primer debate que hicieron, si tú te ibas a verlo, te ponían una advertencia de mayoría de edad o de que no es adecuado para otros públicos y todo eso. O sea, con solo ir a ver el canal de entrevistas, pues te das cuenta de que el video sigue ahí. Pero como él sabe, pues que los seguidores de él son una manada de retrasados, que sabe que les puede decir cualquier barbaridad y le van a creer. Les dice que no, que han tumbado el video, o sea, para justificar pues lo que le sigue dando promoción. Porque todo esto, pues, esa mentira que dice que han tumbado el video y que lo han resubido nuevamente es falso. Bueno, la resubida sí es verdadera, pero que tumbaron el primer video es falso. No, y tumbó esa mierda, ¿quién va a tumbar esa mierda? Todo esto lo hace pues para seguir enviando al ganado, a los tontos, pues que lo siguen, a que vayan a ver eso y caigan en las garras de Deluxe, que fue lo que terminó pasando. Pero ven, ¿cuándo va a hablar de la estafa? ...en la línea de la descripción y en los comentarios de las que hablé. Tu madre es la que se quiere esconder de la vergüenza que debe sentir de la basura de hijo que tiene, hijo de puta. ¿Ves esto? ¿Qué sentido tiene? ¿A santo de qué, tío? ¿A santo de qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué jones es esta puta locura? Pero, en plan, ¿a santo de qué? ¿A santo de qué? Su vida, porque literalmente YouTube quiere esconder todas las cosas de las que hablé. YouTube quiere esconder el vídeo, dice. El hijo de puta este, Dios mío. Tu madre es la que se quiere esconder de la vergüenza que debe sentir de la basura de hijo que tiene, hijo de puta. Me quedé. Yo creo que tú lo quitaría, ¿no? Bueno, no lo voy a quitar, pero no sé. Entonces, no sé, no tiene sentido este vídeo. ...de que habrá una segunda parte, porque esto será muy importante actual. ¿Ves? Es que esto, ya con estas cosas se puede ver que el vídeo... No sé, vamos a dejar de verlo aquí, sí. Porque no se está hablando de esto, del tema de la estafa. ...tapando sus estafas y... O sea, dice que es una estafa, pero hostia, vas a la mitad del vídeo insultando a Dalas y al otro sin enseñar pruebas, ¿vale? Que luego enseñe, pues aquí parece que enseña un poco más de cosas, de la estafa que dice que es, de la supuesta estafa, pero hostia, tío. El trading que lleva conjuntamente, pues, con otros acumulados, es que le llegaron del canal de Dalas, le metieron 16 millones de dólares. Para que este experto millonario, pues, entre los seguidores de su otro canal. Pero después de la entrevista de Dalas y de que Dalas, pues, enviara, pues, a toda esa gente a seguir a Delox, logró recaudar 16 millones de dólares. O sea, entre todos los retrasados mentales que le llegaron del canal de Dalas, le metieron 16 millones de dólares. Para que este experto millonario, pues, que les había recomendado a Dalas, les duplicara o triplicara su inversión. Algo que él lo muestra con orgullo en sus videos. Miren cómo saca pecho... De toda habla cualquiera, ¿no? De todo el mundo, ojalá algún día, pero creo que por ahí tenemos que llegar. Esto creo que lo vimos en el video de Turboplan. En 153 días, sí, porque esta bajada fueron en menos de 3. A, M, D, A, M, perdón. No sé, es que se me quitan las ganas de ver el video después del otro, tío. Es insultar por insultar. Es que te puede caer mal Dalas, puedes estar en desacuerdo con las cosas que haga. Pero para mí hacer estas cosas te deja peor. Te deja peor. Mira que puedes hacer un video bien hecho. Puedes hacer un video exponiendo por qué tú crees que es una estafa y por qué Dalas tiene que ver en esto. Puedes hacer un video correcto y adecuado, que estés en desacuerdo con él, que te parezcan mal las cosas que hace. Pero, hostia, tío, ya con esas cosas, ya con esas cosas, no sé, te deja un poco de ver el tipo de persona que eres, ¿no? ¿Qué sentido tiene meter a su madre o mil historias? Para mí es ridículo, ¿no? Es ridículo. No sé, no lo veo bien, no lo veo bien. Hay que ser un poco, no sé, consecuente, ¿no? Encima, si quieres exponer algo tan serio como es una supuesta estafa, empezar el video así. Hostia, tío, hostia. Pero, pero, ¿qué cojones? A lo mejor estaba caliente ya, pero estar caliente no te protege de esas cosas. Una cosa es insultar y decir, tonto, idiota, porque estás caliente y otra cosa es decir eso. No sé, es surrealista. Es surrealista. No sé, yo no me imaginaba el video así, tío. Cuando me lo pasé por Twitter es que no lo vi antes de empezar el directo. Porque, claro, no estaba... No, 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 en plan, se subió hace una hora y yo el directo lo empecé, sí, hace una hora y cinco, y me lo pusisteis por Twitter y pensé que iba a hablar más de lo que habló Turbo Plan y esas cosas. Pero es que el video es insultar por insultar y, no sé, se me va diciendo locuras, chaval, no tiene sentido. Y, no, no, en plan, se me va diciendo locuras, chaval, no tiene sentido.